La tragedia ocurrida en el desfile del 4 de julio del Día de la Independencia en Highland Park, Illinois, llegó al estado mexicano de Morelos, de donde Nicolás Toledo era originario. El abuelito mexicano de 76 años hace una década regresó a tierra azteca. Nicolás Toledo, padre de ocho y abuelo de muchos, murió en el ataque en el desfile del pasado 4 de julio. El mexicano se encontraba disfrutando del desfile junto a su familia, incluidos sus nietos y bisnietos. Según declaró uno de sus hijos en una entrevista con la cadena hispana de Telemundo. De acuerdo con el Chicago Tribune, un familiar de Nicolás Toledo declaró que cuando comenzó el tiroteo, el mexicano fue impactado y murió al instante. Uno de los hijos intentó protegerlo, pero no lo logró. Francisco Toledo confesó sus sentimientos contra Robert Crimo, autor de la masacre. En entrevista con Telemundo, el hijo de Nicolás Toledo declaró, No siento coraje contra esta persona. Si yo lo tuviera enfrente, yo lo que le pediría es que se arrepienta, que le pidiera perdón a Dios, dijo Francisco Toledo en una entrevista publicada en YouTube.